En Uruguay, Jovo, la línea de camiones que estabas esperando, cargas 4 toneladas a tan solo 21.434 dólares de la mano de Nortel y el respaldo de Nordex. Conectate con nosotros al 2-320-0606. Lea, bienvenido, felicitaciones, bienvenido al Uruguay también. Hola, buen día, muchas gracias y sí, por suerte ya estoy acá. Bueno, ya estás en el complejo, ¿dónde estás para arreglar ya todo con Danubio? Recién llegué al complejo para hacer la revisión médica y bueno, pienso que después más tarde se solucionará todo. Bien, ¿cómo se da esta vuelta al fútbol uruguayo? No, ya hace tiempo que quería volver porque allá no estaba teniendo minutos, no iba a ser tenido en cuenta. Entonces bueno, tomé la decisión de rescindir y volver para Uruguay. Claro. Y lo de Danubio, porque estaba también lo de Liverpool, había algunos equipos que se interesaron por vos. Sí, sí, me habían comentado, pero bueno, por último momento Danubio se interesó más, así que bueno, tomamos la decisión de venir para acá. Bien. A ver, contanos tu experiencia, Lea, en Inglaterra. ¿Cuántos años estuviste allá? Estuve ahora en total dos años, una experiencia amarga, por así decirlo, pero bueno, pienso que fue linda, te ayudó a crecer, otra experiencia, conocer otros lugares y bueno, también te hace ser un poco más fuerte de la cabeza. Claro, claro, sí, totalmente. Otro mundo, ¿no? Totalmente otro mundo, ¿no? Sí, completamente diferente, en todo sentido, pero bueno, la verdad que uno no sabe a veces por qué, pero extraña estar acá. Sí, 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 totalmente. ¿Dónde era que vivías? Allá estaba viviendo en Liverpool. En Liverpool, vivías en Liverpool. Sí, sí. Bueno, ahora en el Everton volvió Rooney, ¿no? Sí, sí, volvió, la verdad que sí. Bueno, mejor para ellos, ¿no? Yo ya, como te dije, no iba a ser tenido en cuenta, así que bueno, nada, tomé la decisión de ir. ¿Y llegaste a rescindir o cómo es tu situación? Me quedan dos años más, pero bueno, veía que ahí no, iba a perder el tiempo, y bueno, soy joven y no me parecía que debería estar ahí, sino que nada, tomé la decisión. Decision de rescindir, deje cosas por el camino, pero bueno, nada, con tal de ser feliz, volví para acá. Totalmente. ¿Cuántos años, Leandro? Veinticuatro. Veinticuatro años. Muy joven, muy joven. Y bueno, y en estos dos años, ¿cuántos partidos tuviste? Sí, jugué poco, habré jugado dos, tres partidos, fui a préstamo también a algún equipo, que en su momento podías ir a préstamo tres, cuatro partidos, que eso ahora después se cambió. Y también fui a otro equipo en Championship, era la B, jugué también dos, tres partidas, pero como te digo, después no tuve mucha continuidad, porque el técnico que me había llevado a mí en su momento, que era Roberto Martínez, lo echan. Y bueno, después vino otro técnico y me dijo que no me iba a tener en cuenta, entonces no tuve más minutos. Todo el mundo te recuerda, Leandro, veloz, acompañando al delantero o pudiendo jugar abierto por la izquierda. ¿Seguís siendo el mismo o qué le sumaste a eso? No, creo que un poco más de técnica. Un poco más de técnica y bueno, nada, crecer más bien como jugador, hacerse más fuerte y pienso que sigo siendo el mismo, así que no hay problema. ¿Por cuánto tiempo firmaste con Danubio? En principio por un año. En principio por un año. La revisación, ahora un ratito, ya te vas a mover con el equipo, Ribair también ya arregla su incorporación de la jornada de hoy, más allá que hace 20 días que estaba entrenando con el equipo de Danubio. Está armando Danubio también. Sí, sí, creo que tiene muy buen equipo, así que bueno, espero que podamos hacer un buen campeonato. ¿Conocías a Gastón o la primera experiencia va a ser ahora? No, no, la primera experiencia va a ser ahora. Bien. Leandro, lo mejor, sé que estás a punto de conocer, aparte estás conociendo a tus compañeros ahora, justamente, así que lo mejor en esta nueva etapa del fútbol uruguayo y gracias por estar con nosotros en la mañana de Tirando Paredes. Bueno, muchísimas gracias y a los órganos.